En 1915, durante la Revolución Mexicana, Moguel era un soldado que luchaba en el bando de Pancho Villa. La Revolución Mexicana fue feroz. En ambos lados y los prisioneros eran ejecutados en su mayoría de forma expeditiva. Se colocaba al prisionero contra una pared y un pelotón de fusilamiento formado por ocho hombres disparaba apuntando a la cabeza. Una vez efectuados los ocho disparos, se les daba el tiro de gracia. A boca a jarro. Benceslao Moguel fue acusado de traidor y condenado a ejecución por un pelotón de fusilamiento. Pero ese día, el 18 de marzo de 1915, fue su día de suerte. A Moguel le dispararon los ocho tiros, casi todos ellos dieron en la cabeza, pero el mexicano seguía vivo y, sabiendo lo que venía luego, contuvo la respiración y fingió que estaba muerto. El coronel del pelotón se acercó y le disparó por novena vez directo a la cabeza. A quemarropa. Aún así, por alguna extraña razón, Moguel no murió, se quedó allí tendido hasta que los soldados se fueron y entonces se escapó y acudió a la cercana iglesia de Santiago Apóstol, en Tequisquiac, a 80 kilómetros de la capital de México, donde extrajeron las balas, curaron sus heridas y lo ocultaron en el pueblo.